Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenidos a este canal, salen perros, son recueltos en un nuevo episodio de Castlevania Rondo of Ruin Y en el episodio anterior pues, no me acuerdo que hice exactamente, ya que lo grabé varios días, bueno un par de días antes, que no me acuerdo exactamente el día Y ahorita acaba de salir, hoy 29 de noviembre del 2021, por ustedes van a ver este episodio yo creo que hasta el 5 o 6 Acaba de salir la versión 1.04 de este mod, lo puso el T800 en este caso en los comentarios y pues yo ya lo actualicé para tenerlo Igual ustedes si lo quieren actualizar lo pueden hacer, ya que es bastante fácil de hacer, se parcha con ya saben el problema, el programa .delta que es fácil de parcharlo Las datas son perfectamente compatibles, así que no hay ninguna perdida, tal vez pueda haber un bug, tal vez podría suceder pero no estoy seguro Creo que hicieron las pruebas necesarias para sacar esta versión mejorada, posiblemente arreglan un montón de errores No leí las patch notes y directamente lo actualicé porque tengo poco tiempo para grabar Así que me voy a poner a hacer esto y tengo ganas chicos, tengo ganas, tengo todo acomodado perfectamente Ahorita el emulador este que estoy probando, el 0.9.12, pues como ya saben es experimental y pues puede tener algún par de errores Así que pues no pasa nada, pero me llamó la atención de que pueda tener errores bestiales Voy a investigar chicos, quiero investigar un poco, oh debería entrar con las gemelas Entrando con las gemelas voy a sacar el final malo y voy a terminar el episodio por aquí entonces Mejor Pablo con las gemelas y yo creo que termino el episodio por aquí para Ahorita grabar el que sigue y el que sigue y el que sigue sucesivamente para poder continuar Porque aquí vamos a derrotar a tanto a Estela como a la otra waifu Y pues por esa razón ya no pues terminaría por así decir el episodio el día de hoy Porque pues va a ser uno de los finales y como son medio larguitos Algunos de ellos no se compartan la misma jugabilidad pues ya lo veremos En este caso vamos a ver contra la waifu 1 y la waifu 2 La canción coño a la madre Richter We are groaning tired of waiting Estamos como que estamos como cansados Se puede decir o sea Se puede decir we're we're Es que la traducción al español se me hace una cabeza Nosotros estamos Es como es que la palabra es tan Es que groaning es crecer Pero si la usas como esa connotación Como lo podría colocar para que se vea en español mejor Nos estamos cansando de esperar Sería así como estamos cansadas de esperar Están listos ustedes dos para morir Estamos intentando ayudarlas Intentaremos y verán la razón Que patético chiste No tenemos tiempo de desperdiciar Escuchando las palabras de unos Despicable Es como Me viene la cabeza Me viene la cabeza el despicable me Pero no es despreciables mortales Sería mortales Despreciables mortales Nada de lo que dices importa Ellos están bajo Bueno nada de lo que digamos les importa Ellos están bajo el completo control de all rocks Aún ellos Tal vez todavía podemos ser algo Richter Atrae su atención Mientras yo cargo el hechizo Déjamelas a mi Vamos a derrotarla chicos En este caso las voy a matar Las voy a matar Y vamos a sacar el final malo Para sacar el final malo de esta parte Así que pues no van a ver un episodio muy largo el día de hoy Pero voy a ver si publico este episodio Y el que sigue en la tarde Si es que veo la posibilidad Depende de como ando en youtube Por publicaciones Bien Por lo que has hecho Jugaremos un poco más duro Como Bueno jugaremos un poco más duro Como ustedes quieran Vamos Loreta Si Estela Voy a derrotarlas Bueno De tratar de derrotarlas Esa es otra Porque le estoy diciendo Voy a derrotarlas Pero coño la madre Mira como se bajan los frames No Esa es la manera inteligente De no gastar Como se llama Joder Joder ¿Por qué se bajan tanto los frames? Se me hace raro Se bajan los frames Se bajan los frames No es culpa mía No es culpa mía ¿Cuánto? ¿What? ¿Sabes qué? No gracias No aguantaría otro golpe de esos Coño de la madre Será puerca Se me echó encima Ay no 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 Ah no Ay puta ¿Será zorra? No creo que las mate Me están quitando una barbaridad Bueno Estaban difíciles Quitaban una barbaridad Perdónanos padre No las toquen ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por ellas? Esas chicas ¿Están playtins? Oh ¿Cómo es que? Playtins ¿Cómo se llama? Esas dos Son dos Girls ¿Cómo lo traduz? ¿Crees que es mi cabeza? A ver Es Es que Esas Esas chicas No son como que No ¿Cómo lo traduzco? Estas chicas No son tus juguetes ¿Son tus juguetitos? Old Rocks Yo los salvé De los pecados de la humanidad Limpiaré sus almas Cleanse De tus souls Bueno Limpié sus almas Y les di un nuevo propósito Ellas son mías Y nada más Bueno Escaparé del castillo Y destruiré todo Pero antes Déjame Tenerlas ¿Qué? Bueno Siempre puedo empezar Mis planes de nueva cuenta Sí, eso es Crumble Es como Destruirse o algo así Crumble Es como Desmoronarse Este lugar se desmoronará Espero que With all Ando Ando super Super Me acabo de levantarse ¿No? Joder Ando super jodido Es que voy a trabajar ahorita Y ando con la cabeza Medio Medio De eso Bueno Este lugar se va Bueno Se va a despedazar Espero que Ustedes Con ustedes debajo Hasta pronto Pues las quería Qué bonito cuadro Vuelve aquí No Las hermanas Es demasiado tarde Richter El castillo se empieza a derrumbar Tenemos que escapar Maldición All Rocks Hay palabras que yo entiendo fácil Las puedo traducir rapidísimo Pero cuando son palabras Que no escucho mucho En Bueno Cuando no las veo mucho En escritura Dependiendo de que estoy leyendo Por ejemplo En artículos Sí No es la misma Cambia un montón Bueno Este es el final malo Chicos El final malo Maldición Al final El monstruo All Rocks Ha escapado Pobres chicas ¿Qué haremos ahora? Debemos encontrarlo Y hacer que apague Por eso Por esto Una pregunta ¿Y Alucard? Todo lo que queda Es este Este medallón Espero que los Espero que los otros Hayan logrado salir Del castillo No temas Estamos bien Vincent se ha ido Alucard Gracias a Dios Tú estás bien Lo siento Alucard No pudimos salvarlas Ambos hicieron lo mejor Que pudieron Al menos el Plan de De All Rocks Está en Hay algo gracioso Jeopardy es como Que estás en Es una connotación Inglesa Es el meaning Es una ¿Cómo lo puedo decir Jeopardy? Es que Jeopardy era un programa De los De los 80 Creo que era En Estados Unidos Y Jeopardy era como Que están en peligro O sea Era como una Como comprometer Es una Es una cosa rara De traducirlo Porque Jeopardy Lo traduces como Danger No sé Bueno ahora Los planes Del ritual de Orrox Están en peligro Por así decirlo Por ahora O sea Están en Como en un juego Es gracioso O sea Jeopardy Yo me acuerdo Que siempre lo usaba En ese tipo Pero Es como expuestos A la muerte O algo así Sin embargo Él tiene Él sigue siendo Una gran amenaza Debemos localizarlo Y detenerlo Tristemente Por ahora By the time We lucky him Bueno con el tiempo Lo localizamos La maldición De esas chicas Bueno Lo triste De esto Es que En el tiempo Que tardemos En localizarlo La maldición De esas chicas Será completada O sea Ya están malditas En pocas palabras O sea Las salvaron Pero en este caso Ya están malditas Por así decirlo Porque De aquí que las encontramos Ya van a estar igual Que como en Blade Cuando se Ya les metían Automáticamente El dibujo De vampiro Regresemos Hacia la iglesia Y haremos Nuestras preparaciones Bueno Y haré las preparaciones Ok Te veremos luego Te alcanzaremos luego Sería Gracias Salocor Él desapareció Vamos María No podemos rendirnos Ciertamente Que final tan sad Este es un final sad Data Bueno Has been saved Este es un final sad Triste final Pero bueno chicos Voy parando el episodio Por aquí El siguiente episodio Porque capaz que lo publico Al ratito Así que ya si les gustó El video Apoyenme con un rico Y subo el lento like Suscríbete Dale click a la campana Para que te lleguen Notificaciones Cuando hago directo Sígueme en Twitch Hago directo todos los días Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Si no lo han directo Chicos Y nada más Les hablo en peor Que tengan un presente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Muchas gracias A los miembros del canal Que son los siguientes Hasta pronto La más probable es que publique Este video U otro juego No lo sé Ya veremos chicos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!